Bienvenido colega a siestás en DIRCOM.TV, bienvenido al podcast DIRCOM si estás en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, las principales aplicaciones de podcast que te acompañan para escucharnos mientras estás realizando distintas tareas personales, laborales, aeróbicas, etc. Hoy queremos hablar con vos sobre algo que tiene que ver, y si estás en DIRCOM.TV lo estás viendo en pantalla, y son los memes. Los memes y la comunicación. Voy a intentar hacer un acercamiento a este tema interesante dentro de la comunicación, cómo impacta o no en la organización, si se puede utilizar, si conviene, etc. Y tengo varias preguntas que me he hecho mientras craneaba, pensaba cranear, dicen los informáticos, mientras reflexionaba sobre este tema. ¿Tienen poder los memes en internet en relación a la comunicación, con nuestros públicos, con las audiencias? ¿Cuál fue su origen? ¿De dónde nace? ¿A quién se le ocurre llamar a esto que te voy a explicar? Meme. ¿Qué es un meme? ¿Qué tener en cuenta a la hora de si estás pensando en utilizarlo, o si otros lo utilizan, y afecta a tu marca, a tu cliente, emprendimiento, en una campaña política, organizacional? ¿Cuando un meme se publica y se viraliza, todos los públicos comprenden lo mismo? ¿El mensaje llega tal cual alguien que lo creó, así es interpretado por los demás? ¿Quién lo crea, lo piensa, lo concibe de una manera, lo emite? ¿Es captado con esa idea? ¿Cómo hacer un meme? Te voy a mostrar que hay muchísimas páginas web online, por supuesto. No tenés que descargar ningún programa, gratuito, sin costo, donde podés hacer tu meme en 30 segundos o un minuto. Pero vamos a ir hablando si esto es bueno, si esto es malo, el meme, si ayuda o no, si es responsable o es irresponsable. El origen del meme se puede llegar a dar en la palabra griega que era mimema, que significa algo imitado. Y representa, en nuestro caso, en nuestra sociedad, una propagación cultural. De hecho, hay muchos estudios, investigaciones, muchos autores, después te voy a nombrar a alguno de ellos, tratan este tema. Lo vienen tratando ya hace años. Y le dan un sentido diferente, pero todos coinciden, ya te lo voy a contar, en que es una suerte de transmisión cultural. Hecha por la misma sociedad, por supuesto, por sus integrantes, pero vamos a ver lo interesante de las distintas formas que se puede llegar a dar. El primero, para hacer un poquito de marco teórico, pero después ya enseguida pasamos a lo que nos convoca, que es el impacto del meme en la comunicación. Cómo tratarla, si nos sirve o no, si nos conviene o no, y qué cuidados tenemos que tener. Richard Dukens lo manifiesta en el año 1976 en un libro de su autoría que se llama El Gen Egoísta. Él ahí comienza ya a ver, a interpretarlo. Ahora te profundizo un poco más sobre cuando él lo menciona y por qué lo menciona. Hace un paralelismo, ya vas a ver con qué. Y acá, si estás en Dirkom.tv y si estás en el podcast Dirkom, escuchándolo por audio, te cuento. Estoy mostrando el que se cree, que es el primer meme. Un bebé, esto fue en el año aproximadamente, creo, si no me equivoco, 96, mediado de los 90, un bebé bailando el Uca Chaca. Le ponen Uca Chaca Baby, que de hecho este baby, que si lo buscas en internet o en mi página web, es juanjoselarrea.com. Vas a encontrar este video, pero este baby hoy ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero este hubiera, habría sido el primer meme que se crea. Ahora, te decía Richard Dukens en el año 76, en su libro, que lo menciona. Él expone la hipótesis memética, escuchá esto, memética de la transmisión cultural. Ahora, como te dije antes, te voy a contar otros autores que también coinciden, lo llaman de otra manera, siempre meme, pero lo identifican de otra manera, en que hay una transmisión cultural. Richard propone, ya en el año 76, la existencia, y acá es donde yo te decía que hace un paralelismo, de dos procesadores informativos distintos en nosotros, los seres humanos. Uno actúa a partir del genoma gracias a la replicación de genes, claro, a través de las generaciones. Y el otro, mira que interesante, actúa a nivel cerebral, replica la información cultural de cada uno de nosotros, la cual es recibida por los demás, ya sea por enseñanza, o porque imitan, o porque simplemente asimilan. En este caso, Dukens nombra como meme a la unidad mínima de información, esto me encanta, la unidad mínima de información que se puede transmitir. Ahora ya vamos a salir de este tema teórico para que, por si te estás aburriendo, pero me parece interesante tener este marco como para comprender un poquito ciertas cuestiones, porque después vas a ver cómo el meme está carente, vacío de argumentaciones. Es todo discutible, ¿eh? Pero está bueno hacer este acercamiento y poner dudas, o que ojalá a vos te creen algunas cuestiones de querer discutir. Esto no es en vivo, entonces no lo podemos hacer, pero si querés poné todos los comentarios abajo. Entonces, él nombra al meme como la unidad mínima de información que se puede transmitir, y ahora vamos a profundizar. Pero mirá vos, el mismo Dukens, muchos años después, empieza a describir al meme como, y me encanta esta frase, secuestro de la idea original. Ahora vas a ir entendiendo por qué, y si tienes ya una idea de qué es un meme, de dónde viene, cómo se toma y qué es lo que se transforma, es el secuestro, yo ahora te lo voy a comentar, de esa idea original para otra cosa, idea, objetivo. Richard Dukens, todo esto, como te dije antes, lo manifiesta en su libro El gen egoísta de 1976, era para que tengas una idea, pero así como Dukens lo menciona al meme como unidades de transmisión cultural, tenés otros autores, él comienza esto en el 76, pero en 1995 lo tenés a Dennett, que dice que son unidades distintivas y memorables. Tenés a otro como Gaterer, en 1998, que lo describe como un fenómeno cultural observable. Y también tenés a Blackmoor, en 1999, fíjate que en la década de los noventas se arma esta discusión, este intercambio de ideas, y él dice que son unidades de imitación. Ahora, todos coinciden, cuando lees un poco sobre ellos y cuando van tratando este tema, en que todos transmiten culturalmente. Bueno, hasta acá era para que tengas una idea de una especie de marco teórico desde la opinión de los distintos autores que tratan este tema, por supuesto. A ver, vamos a describir brevemente lo que son los memes. Un meme puede ser un video, una imagen, prioritariamente son imágenes, y acá hay algo importante. Los memes pueden o no contener textos. Andá reflexionando y pensando, salí de la obviedad siempre, tratemos de ser críticos de la realidad. Lo que va significando esto, la imagen por sí sola, sin texto, que argumente, que fundamente, ahora te voy a dar un poquito más sobre esto en los próximos slides, que da un mensaje. Ahí yo te llamaba, te decía al principio, todos interpretan lo mismo, pero continuemos. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona. De hecho, el ciudadano está convertido desde el advenimiento de la tecnología y su avance, gratuidad, bajos costos, engrandecimiento de la misma tecnología, ha hecho que cualquier ciudadano en el mundo con acceso a las tecnologías, ya no nuevas, a las tecnologías, sea un prosumidor. Este término en inglés es que produce y consume. Entonces, el meme, ¿quién lo puede hacer? Cualquiera, cualquiera. De hecho, el meme es popular en internet. Mientras voy hablando, voy reflexionando y se me van ocurriendo más cosas. Es popular porque las imágenes que se toman, que se usan, son de grandes conocimientos populares. Famosos, haciendo un gesto, una mímica, en una posición X. Es una forma de expresión, como lo decían los distintos autores, hay una transmisión cultural, es una forma de expresión popular de la vida cotidiana. El meme puede durar mucho tiempo o poco. De hecho, después vas a ver y te voy a comentar cómo se reciclan. Que manifiestan opiniones colectivas sobre algo en particular. Ahora, el meme, insisto, lo debe hacer un diseñador que ha estudiado y tiene su carrera y va a tener distintos conceptos que puedan transmitir una idea para que esa idea concebida originalmente llegue a los públicos y sea tomada, recepcionada, como se pensó. No, en este caso no. En este caso, como te decía antes, no solamente lo hace cualquiera, sino que tampoco hay necesidad de ser un gran escritor, un gran conocedor de la etimología de las palabras, el origen. Puede ir o no con palabras, con textos. Puede ser la imagen sola, acompañada de una frase, de una palabra, de un título, y claro, el meme adquiere esa, además de ser un meme, por más que lo vean tres personas, adquiere también una potencialidad que es la de la viralización. Andá pensando lo que vamos comentando y hablando porque seguramente en tu táctica, dentro de tu estrategia de comunicación, estrategia compuesta por tácticas, esto puede llegar a ser útil o no. Voy a seguir reflexionando, haciendo una crítica, ventajas y contras, pero andá teniendo en cuenta, yo podría usar esto o no lo podría usar. A ver, ¿qué más hay? Bueno, mirá, sigamos con las descripciones. Un meme, realmente, y vos habrás visto muchos, yo no quise poner aquí ejemplos por temor a afectar algo en particular que uno a veces no se da cuenta, pero un meme, y como te decía, reinan en internet, en redes sociales, en aplicaciones de mensajerías de textos, en correos electrónicos, en páginas web, en todo donde se pueda transmitir una imagen, los memes contienen verdades y mentiras. Contienen verdades y mentiras, los fake news están llenos, fake news que comúnmente se le dicen falsas noticias, que en realidad no son falsas esas noticias, en realidad son una estafa, esas, esos textos. Pero bueno, no importa, es otro cantar, y lo tenés también aquí en una clase que se llama Las relaciones públicas y la desinformación, que la conversamos con mi colega Maritza Mosquera, de Panamá. Búscala, es muy interesante, igual lo pongo por acá arriba, y también en el campo de la descripción del video. Verdades y mentiras transmiten los memes. El tema acá, escucha, tal vez lo estás pensando también, es que cuando esto se difunde, un meme, que incluso, después te voy a contar, que como bien estás leyendo acá en dircon.tv, en este slide, la producción de quien lo hace, no lleva un nombre a pechino, a no ser que lo pongas, no se usa. Entonces, pasamos a que es un campo, la producción de un meme anónimo. Pueden ser verdades y pueden ser mentiras, pero uno de los problemas está en que cuando llega a nuestros públicos, o a los públicos, a la sociedad, como estos memes no están envueltos en argumentos, fundamentos, contextos, escenarios, que ese mensaje que se da está apoyado en una validación para decir tal cosa, uno también tiene que llegar a pensar o a deducir, o a preocuparse, porque decir, bueno, a ver, este meme llega a las audiencias y puede haber personas allí que lo tomen como verdadero. Por supuesto, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero sí tenerlo en cuenta. Por si me lo hacen, si lo hacemos, verdades, mentiras, interpretación, que lo voy a seguir reflexionando en este transcurso de esta clase, los memes y la comunicación, ¿qué juegos hay acá? Es un fenómeno de estudios, no solamente te lo marqué al principio nombrándote a algunos autores que han tratado este tema y cómo lo denominan, sino que también uno se puede llegar a poner a pensar, y he leído investigaciones en estos últimos 10 días, que hay y muchas, de tesis, de papers, donde hablan de la influencia que podría tener, la tiene, en los públicos. Porque de hecho, estos públicos, como te decía antes, pueden tomar este meme, este meme, esta información espontánea, sin respaldos, completa o llena de humor, pero que algo queda. Y depende de la preparación de cada uno que consume esto para decidir algo o no respecto a lo que ve, para tomar un impulso de a partir de esto decir, sí, esto es verdad, entonces pienso tal cosa, sin subestimar a nadie. Como bien te puedo decir, ¿influiría en la opinión pública? Yo creo que sí, pero esto es debate de discusión. El mensaje va sin profundidad, sin reflexión, es efímero, y cuántas otras cosas a voces te están ocurriendo. El meme lo que tiene es que la comunicación es rápida, llega rápido, ahí, y es eficaz. Después el resultado de la misma, y después te voy a dar ideas para una comunicación organizacional, una táctica dentro de tu estrategia de plan de comunicación, que espero que tengas un plan consciente. Esta comunicación es rápida y eficaz, lo que hay que tener es mucho cuidado al utilizarlo, ahora insisto en esto, en unos minutos. El meme lo que tiene es que no es que hay una creación, una, mejor dicho, única, y quedará y permanecerá en el tiempo. No. De hecho, siempre habrás visto algún meme con una foto de algún famoso, pero con distintas frases, utilizadas para cierta ocasión, para alguna campaña, de la que se te ocurra, un producto de ocasión, para algún debate político, debate social, entonces, se adaptan siempre al mismo fondo, el mismo gesto, o sonrisa, o postura, y se reciclan dependiendo la ocasión. como te decía antes, es más bien una producción anónima, porque el film, el film no es el creador del meme, sino la difusión. No es la espectacular obra que se puede llegar a hacer artísticamente hablando de un meme, sino la difusión de ella, o de él. ¿Qué debería tener en cuenta cuando estés pensando en memes para producir, o memes que están produciendo y te afectan? Como lo vine diciendo en este transcurso de la clase, pero acá lo profundizo un poco, el impacto que puede tener en los diversos públicos, audiencias, las interpretaciones variadas, diversas, contrapuestas, que puedan llegar a tener las audiencias respecto a ese meme. Que si se comprende o no el mensaje, ¿no? Quizás un meme, y como te lo decía antes, y hay diversas interpretaciones, el mensaje original que se quiso dar está corrompido, es diferente, se toma de otra manera, y por eso quizás uno dice hay que tener cuidado. Las audiencias podrían validar el meme. Esto es bastante importante que lo pensemos, porque cuando alguien crea un meme, ya sea voz o alguien opuesto, adversario, etc., y ya lo publica en redes sociales, en aplicaciones de mensajerías de texto, ¿de qué forma valida la audiencia este meme? Bueno, cuando alguien lo reenvía, lo está validando. Cuando alguien le pone un me gusta, lo está validando. cuando alguien lo comenta a favor o en contra, sí, también puede llegar a validarlo, dependiendo de las ideas. Por supuesto que hay una delgada línea en que cuando alguien lo comenta argumentando que eso es falso, ahí ya no lo está validando. Está validando cuando alguien comenta que está en contra de algo, pero es un tema también que lo podemos discutir en otro en otra clase o en un vivo. ¿El meme es un problema? Bueno, depende para qué se use. El meme puede llegar a ser un problema si su uso, como lo hay y mucho, es irresponsable, es danino. Tiene la idea y la concepción de hacer daño a algo o a alguien. Sí, puede ser un problema el meme. De hecho, hay muchos que son problemas. También puede no serlo si es bien utilizado. Estos son algunos de los puntos que yo comparto con vos a tener en cuenta. Hay muchos más, por supuesto, y te invito a que los escribas aquí debajo en los comentarios y si hasta tenés algún buen artículo relacionado y que hable sobre esto, que nos lo mandes para publicarlo en revista DIRCOM, cuya directora es la magíster Vanessa Lampalacio en Ecuador, que lo va a recibir con mucha alegría. Sigamos. El meme y la comunicación organizacional te decía que puede llegar a ser utilizado en tu táctica de comunicación, pero claro, primero pensás si un meme, algo cargado de humor, que puede tener interpretaciones varias, etcétera, como te lo comentaba desde el principio hasta aquí, primero pensás y colabora en la estrategia. Yo soy de los que piensa que sí, bien utilizado en una táctica comunicacional porque humaniza a la marca, porque crea o ensancha, engrandece el lazo efectivo que hay entre la marca y las audiencias. Incrementa esa conexión porque la marca comienza a estar dentro de los diálogos también que tienen o los códigos que tienen sus audiencias. como los códigos son los memes, no lo dudes. Cuando se emiten, los recibís, los reenvías, los disfrutás, estás de acuerdo o no de acuerdo, ahí hay un código de comunicación que utilizan las audiencias. Esto puede llegar a incrementar si tu marca lo usa, tu organización, puede llegar a incrementar la interacción con tus públicos, unida y vuelta, conversar. Debe hacerse en tu táctica comunicacional, por favor, seguí escuchando esto porque no lo quiero hacer fácil ni liviano. Ahora voy a seguir profundizando este tema de si lo utilizamos o no. Conecta con humor cuando en realidad lo pensaste y vas viendo que no estás haciendo ningún daño y acá te profundizo más, si está relacionado realmente con mis públicos, si lo tomo con humor y está relacionado con mis audiencias, te diría que no habría que abusar. Como todo, cuando se abusa de algo, cansa y hasta se puede llegar a poner en contra. Acá es donde te digo, no, trato de no hacer muy liviano esto de decirte ¿se puede utilizar el meme en la comunicación organizacional? Sí, y de hecho te aliento a que lo hagas con todas estas sugerencias y otras. No utilizar memes en temas delicados, donde reinen cada uno temas que tengan que ver con un juicio de valor, sino más bien solo por una parte del humor, que no roce nada de temas delicados, donde haya muchísimas otras ideas o concepciones, digo, no lo mezcles con religiones, cuestiones muy personales, por supuesto, te das cuenta lo que digo, que no haya juicio de valor, pero sí utilizarlo en temas con humor que tengan que ver y estén relacionados con mis públicos, no abusar, intentando incluso apelar a que tengan una calidad importante, pensando que la concepción del origen de este mensaje sea interpretado también en este meme de una manera tal que no dé lugar a muchas interpretaciones y te sugiero como en todas las tácticas de comunicación que vayas intentando hacer una auditoría de qué está pasando para modificar, levantar, profundizar, etc. También te comentaba que podés hacer un meme rápidamente, este que ves acá en pantalla que dice no descargaste revista de ir con 116 con personajes de los Simpsons, lo hice rápido, incluso te diría que no me gusta, pero lo hice rápido porque tenés webs y ahí te pongo en esta empresa privada que se llama Google que la utiliza casi el 90% de la población en el mundo conectada a internet como buscador y que influye en las sociedades, esto lo hablo en otra clase de cómo consumen información nuestros públicos y las influencias, te dejo por acá el enlace y también en el campo de la descripción, pero lo buscas en dircom.tv o en el podcast ir con Spotify, etc. A ver, vos pones en Google cómo hacer un meme online en línea y enseguida te van a aparecer decenas de páginas muy buenas con muchas plantillas como la que ves acá donde no tenés que hacer nada más que poner un texto si querés elegir la letra o no, son gratuitos, no te cobran nada, agregás además de texto, podés agregar imágenes, podés agregar más de una frase, lo moves con el mouse a donde quieras acomodar el texto, es muy intuitivo, colega, muy intuitivo, no importa la formación y la edad que tengas, si sabés mandar un correo electrónico o mandar un mensaje por WhatsApp, esto entras y lo podés hacer tranquilamente. Al principio te decía que el prosumidor, el ciudadano, se convierte en prosumidor, productor y consumidor porque internet alienta y avanza en el uso intuitivo de la tecnología, de las plataformas y hace que todo sea mucho más fácil. Y una vez que creaste, que elegiste la plantilla, agregaste texto, si querés ponés alguna otra imagen o no, descargas el meme y ya ahí lo podés publicar donde quieras publicarlos. Esto te puede llevar 30 segundos, un minuto o más dependiendo el tiempo que le dediques. Como te digo, lo estás viendo en pantalla o si lo estás escuchando, simplemente ponés en esta empresa privada Google, que acordate que no es un benefactor de internet ni un ente regulador de internet, pones cómo hacer un meme online y ya te aparecen muchísimas alternativas. Así no hagas vivir la experiencia de ver cómo se hace. Colega, hasta aquí llego. Sabés que soy Juan José Larrea, ese es mi nombre y apellido. Aquí en pantalla está mi WhatsApp más 5411 6937 5555. No olvides que desde la página de Grupo Dircom.com podés bajar todas nuestras revistas de manera gratuita. Revista Dircom, Revista Comint para la comunicación interna y nuestros libros de Editorial Dircom también de forma gratuita. Algunos en formato PDF y otros en formato e-book. Acordate que PDF no es un formato e-book. Tenés los dos formatos en nuestra web. Te mando un muy fuerte abrazo Dircom, colega. Mucha pasión por la comunicación. Sabés que siempre contás conmigo y nos vemos en algún evento aquí en Dircom.tv nos escuchamos en el podcast Dircom, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y si no en algún otro lugar. Un abrazo grande.